Música Hey que tal amigos como estan El dia de hoy se enfrenta el equipo de America En contra de Pumas En el clasico capitalino Crack deja ahora mismo tu buen like ya de ya Si crees que las aguilas de la America Venceran a los Pumas Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios Si crees que los Pumas venceran a la America Y tambien comenta tu pronostico Para este gran partido crack Y bueno amigos continuamos con la actividad De la jornada numero 13 Y el dia de hoy el equipo de America Reside en cancha el estadio azteca A los Pumas En partido correspondiente a la jornada numero 13 Del torneo guardianes 2020 Este partido dará inicio a las 9pm Hora del tiempo del centro de Mexico Y a las 7pm Hora del tiempo de California Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de la America Las aguilas Vienen de jugar la semana pasada contra el cruz azul En el llamado clasico joven En esa ocasión las aguilas Empataron a cero con el cruz azul Llegan a este partido necesitados de puntos Y tratarán de sacar los 3 puntos Cuando reciban al equipo de Pumas En el estadio azteca Por lo que sin duda será un gran partido cracks Amigos para este partido Las aguilas de la America No podrán contar con el portero Memo Choa Por lesión Y tampoco con el defensor Jorge Sánchez Quien viajó con la selección mexicana Para medirse ante su similar de Holanda Y Argelia En partidos amistosos Por otro lado amigos tenemos al equipo de Pumas El panorama es igualmente desalentador Ya que no contarán con su mejor hombre El portero Alfredo Talavera Quien también forma parte de la convocatoria Del Tata Martino Y que seguramente será titular En estos dos partidos amistosos Cracks El equipo de Pumas Viene de empatar a uno contra el Necaxa Y ahora que visiten al equipo de la America Tratarán de sacar los 3 puntos Amigos El equipo de la America Se encuentra en la tercera posición De la tabla general Con 24 puntos Un triunfo Y estaría siendo líder momentáneo Del torneo Por otra parte amigos Tenemos al equipo de Pumas Los Pumas Se encuentran en la cuarta posición De la tabla general Con 23 unidades Tratarán de emplear sus puntos Cuando visiten Al conjunto de la America Y bueno amigos El partido entre Pumas y América Podrás seguirlo A través de la señal en vivo De tu DN En este caso Será el canal 5 A partir de las 9 pm Hora del tiempo Del centro de México Y a partir de las 7 pm Hora del tiempo De California Cracks Hemos llegado al final De este video Si te ha gustado No olvides Ver tu buen like Y comentar Y nos vemos Por un próximo video